Dibuja una sonrisa 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 Trabajar Somos buenos y no podemos libertar Tengo una sonrisa en vivo y crecer en los bellos momentos Somos todos en todo vivo y tenemos que agradecerlo ¡Y eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre sale el sol Piensa que el año a venir será mejor Tengo una sonrisa en vivo y crecer en los bellos momentos Se han logrado cantar conmigo y te tengo que agradecer ¡Y eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!